Buenos días. El Real Decreto 1147 del 2011, del 29 de julio, en el que se establece la ordenación general de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, tiene como objetivo cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país, facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante la vida y contribuir a su desarrollo personal al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y entre los principios y objetivos generales de este Real Decreto, artículo 3.3, quedan contemplados, entre comillas. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesario, en cada caso, a las personas con discapacidad. Sin embargo, a día de hoy hay un colectivo que sufre una grave discriminación a la hora de acceder a estas enseñanzas, que es el colectivo del alumnado con discapacidad, que ha cursado la ESO con adaptaciones curriculares significativas. Este colectivo no obtiene, cuando llega a cuarto de la ESO, el título de graduado correspondiente y se le obliga a dejar todo tipo de formación, ya que no existe ninguna formación profesional de grado medio cuyas adaptaciones permitan continuar estudiando al alumnado que ha titulado en la actualidad con un certificado de notas de cuarto de la ESO, en el que un asterisco señala su condición de título con adaptaciones curriculares significativas. Por ello, mi grupo insta al Gobierno a reconocer el título oficial de graduado en ESO con adaptaciones curriculares correspondientes y que exista una formación profesional de grado medio con adaptaciones que permitan al alumnado con discapacidad intelectual seguir formándose. Y, para finalizar, comentar que en mi tierra, en Extremadura, hace cinco días mi grupo político ha conseguido un consenso entre todos los partidos políticos para solicitar el acceso de esta formación profesional, para que nuestra población más necesitada no se encuentre con las puertas cerradas del mercado laboral y, con ello, alejarse de la inclusión social. Muchas gracias.